¿Por qué alguien nos puede caer mal a primera vista? La ciencia lo explica. El laboratorio es un chip. Avance de científicos argentinos y españoles. Mujeres en la academia. Un informe internacional nos dice qué tanta presencia femenina hay en la ciencia. Mexicanos diseñan sistema computacional para protección y sustentabilidad de la mariposa monarca. Diseñan en México modelo educativo pensando en los millennials. Bienvenidos a una nueva emisión especial de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el espacio informativo del ILSE. Acompáñenos los próximos 30 minutos para conocer las noticias en Iberoamérica sobre estos temas. ¡Comenzamos! Seguro que con algunas personas nos ha pasado que en cuanto las vemos nos caen mal sin siquiera conocerlas. Pues al parecer la ciencia tiene una explicación al respecto. Un estudio realizado recientemente en España por la Universidad Complutense de Madrid reveló que la información que obtenemos de otras personas a primera vista no es tan importante para definir nuestra percepción sobre ellas, como lo son sus gestos, postura, apariencia, expresión y mirada, ya que entre un 60% y un 70% de lo que comunicamos lo hacemos a través del lenguaje no verbal. Esto quiere decir que bastan 8 segundos para determinar si alguien nos agrada o no. Esto se debe a que bastan 300 milisegundos para que se grabe la imagen de dicha persona en nuestro lóbulo frontal y luego éste analiza los rasgos de la persona según nuestra memoria, neuronas, espejo y el conocimiento. La información no verbal de una persona nos dice muchas cosas. La manera de vestir, si es extremadamente tímida, sosa, excesivamente simpática, su olor corporal, su voz, etc. Todo eso nos aporta más información que la parte verbal, explicó la psicóloga María Dolores Avia. Este proceso está condicionado en el cerebro gracias a la genética, por lo que si no nos gusta cómo se viste o no nos gusta cómo habla desde un principio, desarrollar una amistad será más difícil. Este proceso está denominado como neurología empática, ya que está representado principalmente por las neuronas, sobre todo las espejo, las cuales se encargan de generar, interpretar y expresar las emociones propias y la de los demás. Además, el estudio reveló que el hecho de que alguien nos caiga bien o mal desde un principio se relaciona con la empatía que desarrollemos hacia la otra persona y todo tiene que ver con los siguientes tres puntos. Risa Se relaciona directamente con la empatía, ya que revela el contacto de la persona con la sociedad. Voz Las personas evalúan la manera en que se expresan las otras, notando el énfasis de las palabras. Toda esta interpretación revela si estamos de acuerdo o no con el individuo. Las mujeres tienden a conseguir una interpretación más adecuada. En cambio, los hombres son más rápidos, pero imprecisos. Memoria Incluye todos los datos que ganamos con la experiencia, ya que indica los rasgos y el tono de voz de la persona recién conocida. ¿Se imaginan tener un laboratorio en la palma de la mano? Pues ese es el objetivo de la tecnología Labona Chip, la cual puede aplicarse para varios fines, como lo explica la siguiente nota. Los equipos tradicionales de laboratorio que se usan para analizar muestras de salud o para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos podrían ser reemplazados por dispositivos de unos pocos milímetros. La miniaturización de estos equipos podría permitir grandes ahorros en insumos y costos. No muy lejos de ese objetivo se encuentra un equipo de científicos de Argentina y España que trabajan con la tecnología de Lab on a Chip, cuya filosofía es realizar todas las operaciones involucradas en un análisis, procesamiento de muestra, separación, detección y análisis de datos en un solo dispositivo portátil, de pequeño tamaño y bajo costo. Las posibilidades son ilimitadas, desde el diagnóstico de enfermedades al control de calidad de alimentos o el monitoreo ambiental. Indicó a la agencia Cita Leloa, una de las responsables principales del proyecto, la doctora María Fernanda Silva, jefa del Grupo de Química Analítica Verde del Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Los investigadores desarrollaron un chip de electroforesis que permite realizar análisis en el lugar de toma de muestra sin necesidad de contar con un laboratorio especializado. Consta de una placa de vidrio con microcanales que funcionan como guías para transporte de muestras y realiza la detección electroquímica con nanomateriales. Según explicó Silva, el chip fue probado con éxito en la determinación de melatonina, una hormona del sueño que se encuentra en concentraciones mínimas en la sangre. Pero este tipo de enfoque también podría aplicarse en el desarrollo de sensores y lenguas electroquímicas que permiten evaluar la calidad de alimentos regionales, tales como vinos, aceites de oliva, mieles, leche, cerveza y conservas. Es un tema de investigación prioritaria, indicó la investigadora principal del CONICET. A mediano plazo, el grupo de Silva busca transferir esta metodología mediante el desarrollo de dispositivos comerciales que puedan ser utilizados por cualquier persona sin necesidad de entrenamiento previo. El avance, descrito en la revista científica Electroforesis, es fruto de una colaboración internacional con el grupo Mini Nanotech, dirigido por el doctor Alberto Scarpa, de la Universidad de Alcalá de Henares, en España. La desigualdad de género en el campo científico ha sido una constante que aún hoy está presente y que estudios como el que refiere la siguiente nota podrían tomar medidas al respecto. El año pasado se realizó la primera encuesta para conocer la situación de las mujeres en las academias de ciencias de todo el mundo. El informe Women for Science, Inclusion and Participation in Academies of Science fue llevado a cabo por la Inter-American Network of Academies of Science, IANAS, y recopiló datos de 69 academias de todo el mundo que representan el 63% del total. Algunos de los principales resultados arrojados por el estudio son la media de mujeres es del 12% y en 30 de las 69 academias, las mujeres representaban un 10% o menos. La Academia Cubana de Ciencias, con un porcentaje del 27%, y la Academia Caribeña de Ciencias, con un 26%, son las que cuentan con mayor representación femenina. De las 10 academias con mayor presencia femenina, 6 están en América Central y Sudamérica, México, Perú, Nicaragua, Uruguay y Honduras. Estos centros cuentan con personal directivo dedicado a los temas de género dentro del programa Women for Science de la antes mencionada IANAS. Las mujeres están mejor representadas en Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, 16%. Les siguen las Ciencias Biológicas, 15%, y las Ciencias Médicas y de la Salud, 14%. En Matemáticas la presencia es del 6% y en las Ingenierías de apenas un 5%. Solo un 40% de las academias tienen algún tipo de política de género, a pesar de ser una recomendación del año 2006 del Interacademy Council. En las conclusiones del informe publicado en octubre del año pasado, se señala que Las academias de ciencia tienen una doble función, honrar la excelencia científica y proporcionar asesoramiento científico basado en pruebas a los gobiernos y las partes interesadas. Para que este doble mandato pueda ser plenamente efectivo, el reconocimiento de las mujeres a través de membresía de la academia y la participación de actividades no deben pasarse por alto. Para evitar esto, el informe propone una serie de medidas entre las que destacan la recopilación y publicación por parte de las academias de los datos de género de sus miembros y de sus actividades principales. Es evidente que un desconocimiento de la desigualdad entre hombres y mujeres impide la puesta en marcha de políticas para resolver dicha desigualdad. Se recomienda asimismo la creación de organismos estables que pongan en marcha políticas de igualdad de género con objetivos claros y estrategias para conseguirlos y que dichos objetivos se valoren anualmente. La revolución digital ha llegado para quedarse y sus cambios calan cada vez más hondo en nuestra sociedad. Uno de los ámbitos donde más se manifiestan es en el sector laboral. Según una reciente investigación realizada por Cisco, una empresa global con sede en Estados Unidos y especializada en el ramo de equipos de telecomunicaciones, para el año 2019 se necesitarán 449.000 profesionales expertos en nuevas tecnologías. Redes sociales, producción de videos, nube, big data, movilidad, virtualización, ciberseguridad y desarrollo de software son solo algunas de las áreas en las que se ofrecerán empleos con muy buenas remuneraciones. El estudio sobre habilidades en redes de América Latina indica que estos profesionales, además de dominar el mundo de las tecnologías, deberán tener conocimientos de inglés, capacidad de trabajo en equipo, buenas habilidades comunicativas, creatividad y actitud emprendedora. Khan Academy es una organización educativa sin ánimo de lucro y un sitio web creado en 2006 por el educador estadounidense Salman Khan. Combina una serie de recursos educativos que van desde clases gratuitas de diferentes materias, cursos interactivos, hasta herramientas para educadores. Ahora nos da la posibilidad de acceder de manera gratuita a 21 apps pensadas para niños gracias a la adhesión del equipo de DocDocMuse a Khan Academy. DocDocMuse se fundó en 2008 y se han enfocado en el desarrollo y diseño de aplicaciones educativas para niños. Desde entonces, no solo ha tenido millones de descargas, sino que además han recibido diferentes reconocimientos y galardones. Ahora podemos descargarlas sin costo para los pequeños. Según la plataforma que escojamos, encontraremos libros musicales, interactivos, rompecabezas con letras del abecedario, juegos y actividades en diferentes aplicaciones. Las aplicaciones tienen contenido en inglés, pero con la ayuda de los padres, los niños podrán disfrutar de los principios de aprendizaje que se utilizan. Además de esta colección gratuita de apps, la integración del equipo DocDocMuse ayudará a Khan Academy a seguir creando recursos orientados al aprendizaje de niños de corta edad. La historia de la televisión, sobre todo en México, sería muy distinta de no haber sido por el destacado ingeniero Guillermo González Camarena. Desde los siete años de edad, Guillermo González Camarena dio muestras de su precoz habilidad para la tecnología. En esa época, en la que su pasatiempo era construir juguetes, nadie imaginaba lo que llegaría a ser su mayor logro. En 1940, a los 23 años de edad, patentó su sistema tricromático de secuencia de campos utilizando los colores primarios rojo, verde y azul para la captación y reproducción de las imágenes, es decir, la televisión a colores. Para 1962, González Camarena patentó un nuevo invento, el sistema bicolor simplificado para la televisión a colores, que es el que todavía se usa en los televisores con cinescopio. Además de estos logros, González Camarena inauguró el primer canal experimental de televisión en México, el cual derivó en el actual XHGC Canal 5. La inventiva de este gran hombre se apagó en un fatal accidente automovilístico que le quitó la vida en 1965. En México, alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, presentaron el proyecto Humuy Uno Más Todos, una aplicación tecnológica que permitirá a los participantes y usuarios ejecutar acciones voluntarias en beneficio de la sociedad. El jefe de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UAC, Manuel Toledano Ayala, señaló que en este proyecto participan alumnos de esa unidad académica y de otras facultades de esa casa de estudios. Humuy significa satisfacción en OTOMI y con la aplicación se busca impactar positivamente en el entorno por medio de cinco ejes fundamentales. Sustentabilidad, educación y cultura, vinculación, inclusión e infraestructura, explicó el académico. Indicó que el proyecto nació a raíz de la preocupación de los jóvenes por los problemas actuales que afectan al país. La mariposa monarca es una especie que podría estar en riesgo de extinción, por lo que científicos mexicanos desarrollaron un sistema que podría ayudar en el estudio de esta situación. Veamos en qué consiste. La población de la mariposa monarca se ha reducido en más del 90% en las últimas dos décadas debido al cambio climático, la deforestación y el uso de herbicidas que destruyen el algodoncillo, planta en la que colocan sus huevos y sirve como alimento de las larvas. Mencionó Rodrigo Solís Sosa, médico veterinario egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como biólogo de la conservación me he dado cuenta que los programas de sustentabilidad no funcionan si no se toma en cuenta la dimensión social. Se necesita hacer consultas públicas para conocer las reacciones de la gente, mencionó Solís Sosa. Detalló que para obtener los datos y saber cuál es el mejor programa que los pobladores están dispuestos a realizar, incluso cuánto apoyo económico es necesario otorgarles, se realizarán experimentos de opción, los cuales consisten en aplicar cuestionarios a dueños de bosques dentro de la Reserva de la Biósfera Mariposa y a granjeros de Estados Unidos y Canadá que cuenten con terrenos que sirvan para plantar algodoncillo. Además, se preguntará a los visitantes de los santuarios cuánto dinero están dispuestos a ofrecer para la conservación de la monarca, ingreso que será otorgado a los granjeros como compensación de parte de su área asignada. Después, se ingresará la información al sistema computacional para obtener estadísticas del número de mariposas que los programas de sustentabilidad protegerán o incrementarán. Por ejemplo, ¿qué tanto aumentaría la monarca en 50 años si los granjeros plantan en un área de sus tierras algodoncillo? Por otro lado, el cambio climático también es un factor que ha afectado el hábitat de la monarca. Sin embargo, este no se considera en el sistema computacional por su modificación constante. En la última temporada, en 2015, la medición de la monarca fue de 4 hectáreas, un aumento del 400% en dos años, pero dos semanas antes de que emigraran al norte, cayó una nevada y se murió aproximadamente el 50% de la población, enfatizó el especialista. Rodrigo Solís presentó su investigación en abril de este año en el primer foro internacional de talento mexicano Innovation Match 2016, realizado en Guadalajara, Jalisco, donde expuso un cartel sobre la situación que enfrenta la mariposa monarca. Mucho se habla actualmente sobre los millennials, pero sobre su formación académica, apenas se están definiendo los modelos educativos más adecuados para favorecer en ellos el aprendizaje. El Instituto de Innovación y Robótica Educativa INIDE en Nayarit, México, diseña un nuevo método educativo basado en la robótica que atiende a las necesidades y realidad de personas nacidas a partir de la expansión de Internet y las tecnologías de la información y comunicación TIC, es decir, los llamados nativos digitales o millennials. La directora del Instituto María de los Ángeles Solorzano Murillo explica que el programa educativo contempla la creación de ecosistemas de ciencia y tecnología bajo criterios de rentabilidad y productividad a fin de que existan más opciones para la generación y apropiación del conocimiento. Además, Solorzano Murillo estableció que quienes nacieron a partir de los años 90 necesitan de entornos y ambientes de aprendizaje adecuados para la percepción del mundo que los rodea, inminentemente digitalizado y por ello es indispensable modificar paradigmas previendo el futuro. Identificamos que el sistema educativo en México requiere de estudios e investigación formales y sistemáticos que nos ayuden a consolidar un nuevo paradigma educativo que tenga que ver con una sociotecnopedagogía que sea adecuada para los nativos digitales de nuestro país. Explicó Mencionó que una vez concluido el proyecto se ofrecerá principalmente a escuelas particulares pero buscarán a las autoridades de educación pública para promoverlo en instituciones de este sector en el estado. La titular del proyecto dijo que la idea es que el encuentro entre los niños y jóvenes con la robótica les permita desarrollar el método científico a partir de conocimientos como la programación además de que se ubiquen en una nueva forma de pensamiento y adquieran habilidades que potenciarán en su entorno. La enseñanza de la robótica no es sólo el armado de los prototipos conlleva otras habilidades. Cuando es usada a partir de plataformas comerciales se puede caer en el error de interactuar con un juguete más aunque hay beneficios como el hecho de que aprenden a programar o hacer estructuras pero no hay retos para interrelacionar conceptos trazar una hipótesis y aplicar el método científico apuntó. La titular del INIDE afirmó que uno de los hallazgos recientes es que el sistema tradicional contempla cuestiones pedagógicas en el nivel preescolar que deben preservarse como el autodescubrimiento la autodeterminación la reflexión generando experiencias constructivas en el niño donde la construcción de un prototipo robótico pase a segundo lugar. En la etapa de primaria los contenidos tienen mayor relevancia aunque sean las mismas prácticas que en preescolar. En este nivel los niños y niñas son mejores receptores de conceptos teóricos pero ahí la parte medular es con los valores la autorregulación determinó el especialista asimismo informó que con este estudio se ha identificado que existe una subutilización de tecnologías en las aulas donde se cuenta con equipo algunas escuelas cuentan con equipo y tecnologías notamos una subutilización de ellas por ejemplo las pantallas digitales las usan para proyectar imágenes desde el cañón no se percibe la utilidad de la tinta digital tiene estos equipos y siguen usando los pizarrones eso ya pasó a la historia pero es necesaria la capacitación del docente y la creación de un paradigma sobre la robótica como un medio didáctico afirmó para finalizar admitió que la introducción de este sistema educativo podría ser compleja ya que una de las limitantes es que no todas las escuelas públicas y privadas pueden acceder a las plataformas tecnológicas debido al costo el uso del teléfono móvil puede ser adictivo en algunos casos pero ya existe una app que ofrece varios beneficios si se mantiene bloqueado cuando es correcto hacerlo veamos los detalles estudiantes del instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey campus querétaro diseñaron magú aplicación para teléfonos móviles que ofrece recompensas y descuentos de diferentes productos a los usuarios principalmente universitarios por mantener coloqueado su dispositivo celular en horarios escolares o laborales el estudiante de administración estratégica de negocios que encabeza este proyecto Salvador Rochin Morales explicó que esta iniciativa surgió a raíz de un accidente automovilístico que tuvo al ir cambiando la canción de su teléfono mientras conducía lo que lo llevó a preguntarse ¿qué pasaría si dieran puntos por no usar el teléfono? fue entonces que se dio a la tarea de investigar los hábitos de los universitarios en lo que se refiere al uso de los teléfonos móviles encontró datos muy significativos como que más de 30% de los estudiantes usa el teléfono celular en clases o en su lugar de trabajo detalló Rochin Morales abundó que el proyecto Magoo se trata de una app diseñada para que los usuarios obtengan puntos por no utilizar su celular el puntaje contabilizado a través de la aplicación de acuerdo con Rochin Morales se integra a una cuponera con la que el usuario puede obtener recompensas o descuentos en productos o servicios en una tienda virtual en el estudio que realizamos nos dimos cuenta que los estudiantes universitarios de entre 18 y 24 años de edad le dan un valor importante al dinero y su teléfono celular además de que uno de cada tres jóvenes adquiere productos con cuponeras de ahí determinamos que la cuponera fuera virtual y no en papel indicó Rochin Morales señala que la aplicación es gratuita y que ya está disponible para plataformas iOS y Android detalló que ya cuenta con 23 negocios que proporcionan los cupones registrados además de alrededor de mil usuarios pre-registrados para el uso de la app en Magoo estamos impulsando también empresas jóvenes que requieren publicidad accesible hay negocios de ropa deportiva colombiana para mujer lentes de madera helados yogures hasta negocios más grandes como un restaurante de sushi nuestra meta para este año es llegar a 100 negocios por lo menos creemos que el hecho de recompensar a los jóvenes con productos o servicios por no utilizar el celular genera beneficios tanto en lo académico como en lo laboral hay que contrarrestar de alguna manera el uso exagerado de estos dispositivos finalizó un estudio de la red internacional de investigadores en salud ncd risc sugiere que las mujeres españolas son unos 12 centímetros más altas que hace 100 años mientras que la estatura masculina ha crecido un promedio de 14 centímetros lo que hace a la población española una media de 13 centímetros más altos en el trabajo publicado en e-life han comparado la talla de chicos y chicas de 18 años nacidos en 1896 con la estatura de jóvenes de la misma edad que nacieron en 1996 han realizado el análisis para 187 países distintos incluida España así el ranking de los que más han crecido en el último siglo lo lidera Corea del Sur donde las mujeres han aumentado un promedio de 20 centímetros mientras que los hombres solo han ganado unos 15 los datos también revelan que los hombres holandeses se han convertido en las personas más altas con una estatura promedio de 183 centímetros en cuanto a las mujeres las ganadoras son las letonas con casi 170 de media aunque las diferencias entre distintas zonas del globo responden en parte a causas genéticas la influencia ambiental tiene mayor importancia la nutrición la atención sanitaria y el nivel de higiene entre otros factores determinan la altura de sus habitantes así por ejemplo el estancamiento del nivel económico hace que la altura de los ciudadanos haya dejado de aumentar en el norte de Europa y Estados Unidos mientras que en España sigue a la alza en México a fin de captar mayor atención de los asistentes a teatros musicales eventos culturales e incluso conferencias estudiantes del Instituto Politécnico Nacional IPM crearon un espejo infinito que a diferencia de otros modelos utiliza las ondas sonoras para iluminar al ritmo de la música Luis Manuel Acosta Rodríguez Luis Emiliano Borralles Santiago y Carlos Josué Peñalosa Gómez del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CESIT Nº 7 Cuauhtémoc explicaron que el propósito es una luminaria compuesta por una tira de LEDs entre un espejo y un vidrio polarizado que al encenderlos ilumina y se refleja en ambos para crear un efecto de profundidad La peculiaridad del desarrollo Politécnico es que utiliza un transistor que recibe ondas a través de aparatos de sonido como celulares tabletas y reproductores de música que inciende al ritmo de las canciones señala Acosta Rodríguez Comentaron que a través del desarrollo de su metodología son capaces de construir espejos infinitos de acuerdo con las necesidades del cliente o industria que se lo solicite La cartacuba es un ave multicolor muy abundante en todo el territorio cubano y a la cual le dedicamos el siguiente collage para conocer más sobre él de su metodología de su metodología de su mediodía de su metodía Sonido queban Sos Sonido 12 acre Reich Sos Sonido 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 Chagando Sonido 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!